Para el programa de hoy nos hemos venido hasta el Parque de las Ciencias en Granada, que celebra su vigésimo tercer aniversario y lo hace con una jornada de puertas abiertas en la que celebra además la 21 edición de la Feria de la Ciencia. Muchas cosas se van a producir durante la jornada de hoy aquí en este Museo Científico y nosotros les daremos cuenta en conciencia. Antes, vamos con el sumario del programa de hoy. El Parque de las Ciencias de Andalucía ha lanzado en el contexto de la 21 edición de su Feria de la Ciencia un estimulante concurso en el que los alumnos de 22 centros educativos son los protagonistas. El objetivo, montar su propio documental audiovisual de divulgación científica con un tema elegido por ellos mismos. Los resultados y a los ganadores los conoceremos hoy. En el espacio dedicado a la entrevista en profundidad, contaremos hoy con Jorge Macías, doctor en matemáticas y especializado en la aplicación de las mismas en medios marinos. Jorge Macías nos va a descubrir cómo es posible predecir la dimensión de la ola de un posible tsunami sólo unos minutos después de que se produzca un terremoto. ¡Vamos! Para qué sirve el número pi, cuántos millones de bacterias hay en una simple valleta de cocina o cómo se produce el calentamiento global son algunas de las preguntas a las que han querido responder alumnos de toda Andalucía. Lo hacen en forma de vídeo y participan así en el maratón de documentales científicos de esta Feria de la Ciencia. Vamos a conocer estos documentales y a los ganadores en el siguiente reportaje. ¡Vamos, adelante, adelante! Es que hoy día vamos a hablar con este reportaje que está en la televisión algo sobre el cambio climático. ¿Y qué decía esa noticia? Bueno, pues si no paramos de contaminar el planeta, el calentamiento global iría un aumento hasta que llegue un momento que no podemos hacer nada para remediarlo. ¿Y Belita qué? Que os lo voy a mostrar. Todo el cambio climático es que estamos contaminando mucho y hay que dejar de contaminar el mapa y que dejas de contaminar el mundo y gastar tanta energía. ¿Sabéis que si Cristo del Color tuviera una botella de plástico y se lo hubiera querido tirarla al mar, ¿aún estaría ahí? Los plásticos tardan mucho tiempo en descomponerse y necesitan de mucha energía para elaborarse. Y por eso hay que reutilizar las bolsas de tela, si se pueden, y los tuppers. Los plásticos y el tetabril a los contenedores amarillos. Y los papeles a contenedores azules. Y sobre todo intentaremos reducir toda nuestra basura. Sabíamos que era algo innovador, que no se conocía mucho y han intentado explicárselo a los más pequeños. Esta vez voy a conseguir infectar a esta bacteria, ya que la última vez es un sistema inmunológico basado en CRISPR. Cas9 me dio para el pelo. Cas9, destruye este ADN viril. Un virus infecta a un trozo de la cadena de ADN y ahora después en el laboratorio se sustituye con un gen sano. Con este experimento nos preguntamos sobre qué es la oxidación y cómo podemos evitarla. En él vamos a observar la oxidación de una manzana y vamos a aplicarle nuestros métodos para evitarlo. Los tres métodos a aplicar son el plástico, el agua y el limón. Y lo mojábamos en agua para ver qué pasaba. Luego cogíamos, repetíamos este proceso. Luego cogíamos otro trozo y lo sumergíamos en limón. Y esperábamos a ver qué pasaba. Y luego cogíamos un trozo de film plástico, lo envolvíamos y esperábamos. La oxidación en la manzana es una reacción química en donde el oxígeno que hay en el aire llega en contacto con ella, transformando una sustancia que llama la fenola en quilona. El agua no pudo evitar la oxidación, el filtro transparente tampoco, pero el limón sí. Buenas tardes. Bienvenida al SUTEFE Directo. El alumnado del Colegio SUTEFE se encuentra haciendo un experimento de la próxima colonización marciana. Les ofrecemos los retos a los que se están enfrentando este alumnado. Todo esto lo conoceremos a través de nuestros corresponsales. Hola, somos del SUTEFE Directo. Queremos saber qué estáis haciendo con lo del proyecto de marzo. Estamos haciendo una maqueta para ver la geografía marciana. Mirad. Este es el Monte Olimpo y este es el Valle Marinerio. ¿Pero para qué necesitáis hielo? Porque del hielo se saca el océano, imprescindible para nosotros. ¿Y qué se puede hacer con ese agua? Con ese agua. Que para extraerla necesitaríamos un generador nuclear y a partir de ahí se le aplicaría lo que es la electrólisis, que sería un proceso mediante el cual de la molécula de agua lo que hacemos es traer por un lado el oxígeno y por otro el hidrógeno y nos quedaremos con el oxígeno. ¿Sabías que un solo centímetro cúbico de una galleta de cocina puede contener hasta 50.000 microorganismos? Los resultados del trabajo publicado en el Scientist Report muestran que un solo centímetro cúbico de una galleta de cocina usada tiene una población de 5 billones de bacterias. En el ejemplo de las galletas solemos tenerla doblada en la cocina y en el fregadero que es donde más agua hay y justo es en ese ambiente donde se multiplican y se reproducen las bacterias. ¿Qué es lo que convierte en un festín bacteriano a una galleta? Son varias las razones. Aunque para desarrollar se necesitan calor, nutrientes y tiempo, hay algo fundamental. La humedad. Con el propósito principal de que aprendan a comunicar, porque muchas veces les digo yo en clase, digo es que lo que se aprende no se conoce hasta que no se sabe comunicar. Infinitos hilos. Infinitos palos. Bueno, infinitos, infinitos no, pero sí muchos hilos separados con una longitud de L. Tampoco tenemos infinitos palos, pero sí tenemos muchos palos con longitud igual a L. La longitud de separación entre los hilos coincide con la longitud de cada palo. Son palos como los de pinchitos por uno. Ahora vamos a hacer pinchitos de B. Con estos proyectos se nos quedó bastante lo que estábamos practicando, más que estudiar en casa. Y los tiramos al azar sobre los hilos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el número pi? Algo increíble. Si contamos el número de palos que cortan un hilo y lo dividimos entre el número total de palos arrojados, el resultado es dos partidos de pi. Esta experiencia se conoce como la aguja de ufón. Tenemos un concepto, puede ser muy abstracto, vamos a visualizarlo a través de un vídeo, a través de GeoGebra, hacerlo accesible a cualquier usuario. Entonces ellos en el esfuerzo que hacen de querer sintetizar los contenidos matemáticos, aprenden un montón. Física, inglés, lengua que nos cuesta más. Pues desde luego me gustaría más un hincapié. ¿Por qué? Pues la señora lo repite dos veces o más, porque también tengo otro compañero que le cuesta escribir y leer. La profesora lo repite dos veces porque hay más niños con dislexia y problemas para la lectura y la escritura. Y nada, que no es ninguna enfermedad mala, solamente que tiene que ser tratada con más paciencia. Sí, sobre todo esa idea, lo que se quiere ver en el vídeo, la posibilidad que tenemos desde el sistema educativo de poder ayudar a esos chavales. Nos impactó bastante la idea de cómo las levaduras pueden llegar a fermentar algunas sustancias, como lo que hemos hecho en nuestro proyecto. Y así entender un poco más los proyectos de fermentación en las industrias alcohólicas y demás. Y siempre salen preguntas nuevas. Siempre es verdad que a lo mejor si tú estás en clase no la ven. En esta maratón de ciencias se han divertido, han aprendido y han abierto sus mentes para no dejar de formularse nuevas cuestiones que quizá algún día les lleven a transformar el mundo, no ya como estudiantes, sino como los científicos del mañana. Ha llegado el momento del espacio dedicado a la entrevista en profundidad. Hoy se sienta con nosotros Jorge Macías, es matemático de la Universidad de Málaga y nos va a hablar de tsunamis. Vamos a saber si es posible predecir la llegada de un tsunami. Lo es, ya os lo adelanto. Las matemáticas, los algoritmos nos lo van a demostrar. Vamos, antes de entrar en conversación, a conocer a Jorge Macías un poquito mejor. Jorge Macías Sánchez es uno de esos matemáticos que suponen un privilegio para quienes lo escuchan. La razón, sus robustas fórmulas no solo sirven para objetivos tan importantes como predecir las dimensiones de un posible tsunami. Lo admirable es que una materia tan históricamente árida se torna cercana y comprensible para el profano cuando Macías desarrolla sus aplicaciones. Su especialidad, la simulación numérica de flujos geofísicos. Profesor del Departamento de Análisis Matemático de la Universidad de Málaga, Jorge Macías pertenece al grupo de investigación EDANIA, ecuaciones diferenciales, análisis numérico y aplicaciones cuyos trabajos han despertado la atención y el reconocimiento de la comunidad científica internacional tras convertirse en el primer equipo no americano en hacerse con el NVIDIA Global Impact Hour, un prestigioso premio que ha recogido en Silicon Valley, California, con el que se galardonan proyectos innovadores que usen la tecnología para dar respuesta a problemas sociales. Humilde, trabajador, inquieto y autoexigente, considera que el trabajo en equipo y la colaboración multidisciplinar son las claves del éxito en su grupo. Sus alumnos, sus retos en investigación, el deporte, la familia y saciar la curiosidad de sus hijos constituyen sus rutinas diarias y en esa cotidianidad presenten siempre las matemáticas. Jorge Macías, doctor en matemáticas por la Universidad de Málaga y por la Universidad Marie Curie de París y miembro del grupo de investigación EDANIA, cuyos resultados han dado lugar a importantes reconocimientos de lo que hablaremos durante esta entrevista, pero antes quería darle las gracias por venir a Conciencia y estar hoy con nosotros aquí. Jorge, bienvenido. Gracias, Pati. Lo más importante, lo que más hemos escuchado y más reflejo ha tenido en los medios de comunicación de la investigación que llevan a cabo es la posibilidad de predecir la ola de un tsunami una vez que se produce el movimiento sísmico. Han desarrollado ustedes un código matemático para ello. Explíquenos. Bueno, empiezo casi por el final. ¿Por qué es tan importante? Pues porque cuando uno está haciendo investigación en tsunami, el objetivo que se tiene es el conseguir reducir al máximo la pérdida de vidas humanas. Por tanto, ese es el objetivo final que realmente es muy importante. Efectivamente, nosotros somos un grupo que trabajamos en fluidos geofísicos y esta parte de los tsunamis es la que ha tenido más impacto, y sobre todo recientemente, gracias a la aplicación en un problema real, gracias a la aplicación del sistema que hemos desarrollado, la Universidad de Málaga, en sistemas de alerta temprana de tsunami en el mundo. En particular, pues en Italia se está utilizando, en Chile, un país que sufre de tsunamis con mucha frecuencia, se va a implantar ahora. Por tanto, este trabajo que llevamos realizando desde hace ya más de 10 años, antes del 2008 ya hay las primeras publicaciones sobre este tipo de trabajo, pues ahora es cuando ha visto su impacto. Ustedes han desarrollado un código, y ese código, ¿qué tiene que ver en todo esto? El código es el corazón de todo, es el corazón, es el que permite, es un modelo matemático que se implementa en ordenador, mediante unos ciertos algoritmos, y permite dar un resultado, permite predecir, como decía, cuál va a ser el impacto de la ola en la costa, pero lo hace muy rápido. Hasta el momento, ¿cuál es nuestra gran contribución? Pues que hasta el momento esos cálculos tardaban en hacerse, por ejemplo, 10 horas. Entonces, imagínate que la ola tarda en llegar una hora a la costa, puedes tener una simulación muy buena, que reproduce perfectamente lo que ha ocurrido, pero 9 horas después de que haya llegado a la costa. Por lo tanto, no sirve, no sirve para el propósito de un sistema de alerta temprana. ¿Y ustedes han conseguido reducir ese tiempo a cuánto? En el caso que nos proponían como reto desde Italia, a 6 minutos. Una simulación en todo el Mediterráneo, de una determinada duración, hacerla en menos de 6 minutos. Ese era el reto que nos proponían. Por tanto, uno va a tener una estimación, este código que se ha implementado, permite tener una estimación de la amplitud de la ola, del impacto en la costa que va a tener ese tsunami que se acaba de generar en esos 6 minutos. Normalmente, desde que se produce el movimiento sísmico hasta que la ola del tsunami llega, ¿cuánto tiempo en la realidad suele pasar? Eso tenemos que localizarlo donde estamos. Si pensamos en nuestro entorno, si pensamos en el Mediterráneo, en el Atlántico, pensamos en España, ese orden de magnitud que podemos decir está alrededor de una hora. Una hora. Es decir, que las autoridades para una evacuación, para dar la alarma, la alerta tendrían aproximadamente 45 minutos, que es un tiempo considerable. Ahora no tienen ninguno, no tenían ninguno hasta que vosotros... Claro, lo que no se tiene realmente, en la actualidad, se sabe que se ha producido un terremoto, atendiendo a su magnitud, uno puede pensar que la ola que va a llegar es nada o es grande, pero no tiene más información. Y conforme a esa información tan pequeña, tiene que actuar. Este sistema lo que permite es, añadiendo 6 minutos a ese proceso, ser capaz de tener una respuesta más precisa a lo que va a ocurrir. Decíamos en el Mediterráneo, cuando tenemos un tsunami que se produce en Japón y va a llegar a Estados Unidos, pues ellos tienen mucho tiempo, tienen 20 horas, tienen 20 y tantas horas. A los que están en Japón, pues a lo mejor hay zonas que tardan una hora, dos horas, y zonas en las que el tsunami va a llegar en 12 minutos. Por tanto, hay que tener distintos niveles de respuesta, dependiendo de dónde nos encontremos respecto a la fuente del tsunami. El gran tsunami de hace algunos años, desató una corriente de preocupación en torno a la posibilidad de que se produzcan más. Pero en nuestro caso, en España, en Andalucía, ¿cómo es ese mapa de posibles movimientos sísmicos y tsunamis? Efectivamente, hay mapas donde están cartografiadas todas las posibles fallas, activas o no activas, pues que se encuentran en todos los mares y océanos. Algunas no se conocerán, efectivamente. Y de hecho, recientemente en Málaga, en noviembre, organizamos un encuentro que pretendía ser como el primer paso hacia hacer mapas de inundación por tsunamis en España y que consistía en poner al día ese tipo de catálogo de tsunamis, vamos, de fuentes sísmicas que pudieran afectar a España. ¿Hay entonces fallas que puedan producir grandes tsunamis y que afecten a España? Pues sí, las hay sobre todo en la parte atlántica, que contamos como precedente, como tsunami histórico que ocurrió en 1755, el de Lisboa, con una magnitud de 8,5 y con un impacto brutal en las costas, tanto españolas como portuguesas, lo que pasa que en la época, pues muy poca gente vivía en la costa, solo pequeños pueblos de pescadores, y en España, pues murieron del orden de 2.000 personas. El impacto en Lisboa fue muchísimo mayor, fue brutal. Se trata del mayor desastre natural de todos los tiempos que se conozca en Europa, por lo tanto no es cualquier cosa, y si ocurriera ahora, pues realmente el impacto sería muy grande. El punto positivo es que en esa zona el periodo de recurrencia, el tiempo que debe transcurrir entre un tsunami, entre un movimiento sísmico y otro, es muy grande. Esto en lo que respecta al Atlántico, pero ¿y el Mediterráneo? En el Mediterráneo también hay un peligro, pero un peligro que es menor. Es el caso completamente opuesto a lo que ocurre en el Atlántico, donde la frecuencia es mucho menor, pero con magnitudes mayores, es el caso del Atlántico, por lo tanto, en el caso de ocurrir, pues el peligro es mucho mayor. En el Mediterráneo ocurre lo contrario. Hay mucha mayor frecuencia, hay mucha más sismicidad, pero los terremotos que se producen son de menor magnitud. Y si queremos recordar, el último que tuvo lugar, de una cierta entidad en el Mediterráneo, habría que irse al 2003, mucho más reciente, que este de 1755, cuyo foco estuvo en las costas de Argelia, el impacto en las costas andaluzas fue muy pequeño, apenas se notó, y donde sí tuvo ciertos efectos fue en las Baleares, donde hubo pérdidas importantes en puertos y en embarcaciones, y no hubo ninguna pérdida humana. ¿Se está trabajando, sin embargo, para configurar un mapa preciso en nuestra comunidad autónoma? Sí, tengo oído de que sí, de que desde la comunidad autónoma de Andalucía es la primera que se está moviendo en este sentido. También porque tiene la obligación de hacerlo, porque ya existe un plan nacional redactado en el que nos dice cuáles son las zonas de peligrosidad en España. Y señala en rojo toda la fachada atlántica andaluza y canaria, señala en naranja toda la costa mediterránea, en Baleares y también en Galicia, y señala en verde la cornisa cantábrica. ¿Qué significan estos colores? Pues que el rojo obligación de tener mapas de inundación y planes de actuación, naranja la recomendación de tenerlo, y verde, pues que no es necesario. Precisamente la aplicación de las matemáticas en este caso ha dado lugar a que se pueda resolver o se intente resolver un problema de carácter social que afecta a toda la humanidad. En base a estos parámetros se entrega uno de los premios más prestigiosos, el premio NVIDIA, que siempre se había quedado en Estados Unidos, y ustedes han ido a recogerlo a Silicon Valley. Cuéntenos qué características tiene y por qué son ustedes el primer equipo europeo de investigación que lo reciben. Somos efectivamente. Este premio no había salido, este premio que es muy importante en el contexto de la supercomputación con tarjeta gráfica, no había salido nunca de Estados Unidos y no porque no hubieran sido nominados instituciones de investigación, universidades europeas, pues de la talla del Imperial College de Londres. Había habido esas nominaciones, pero el premio siempre se había quedado en Estados Unidos. Es la primera vez que efectivamente sale de allí y viene a la Universidad de Málaga, por lo cual, pues simplemente ese hecho es muy importante para nosotros. El recibir este premio para nosotros supone, pues a nivel de visibilidad internacional, realmente un reconocimiento muy importante y lo que se reconoce en este premio es como es un premio de impacto global. Por tanto, deben ser aportaciones novedosas que tengan un impacto global en la sociedad, que tengan un carácter, pues de resolver algún tipo de problema social y entre una de sus características puede ser asociado a desastres naturales. Por tanto, vemos que la contribución que se hace desde la Universidad de Málaga, pues recoge todos estos requisitos y también uno adicional, que es que sea una herramienta que sirva a la sociedad, a la comunidad científica también, que pueda ser utilizada por otros y otros científicos puedan beneficiarse de ella. ¿El código que ustedes han desarrollado es libre? ¿Puede ser utilizado por cualquier científico? Tenemos una versión que es software libre, la versión completa no lo es, pero tenemos una versión que es software libre que cualquiera puede descargar de nuestra página web y puede utilizar y utilizar en su investigación. Para terminar, Jorge, ¿en qué retos están ahora? Bueno, estamos en muchas cosas, en todo lo que es un fluido geofísico, como decía, pero una cosa que nos interesa mucho son lo que se llaman los meteotsunamis, que son elevaciones de la superficie del mar que producen inundaciones en la costa, pero producidos por presiones atmosféricas, por las condiciones atmosféricas, que, a diferencia de los tsunamis, es un fenómeno que se produce con muchísima más frecuencia y que, por ejemplo, en países como, en estados como Puerto Rico, pues están muy interesados porque se ven afectados todos los años por este tipo de fenómenos que producen pérdidas grandiosas. Entonces, también tenemos por ahí clientes que nos empujan a que avancemos en el tema de modelos para meteotsunamis. Jorge Macías, enhorabuena por el éxito y, desde luego, muchísimas gracias por este rato con conciencia en el que nos ha contado tantas cosas interesantes. Muchas gracias a vosotros por el interés y por interesados en nuestra investigación. Hasta aquí el programa de hoy desde el Parque de las Ciencias, en Granada, que cumple su vigésimo tercer año. También lo ha hecho con una jornada de puertas abiertas y celebrando la 21ª edición de la Feria de la Ciencia en la que institutos, colegios y universidad han participado con Stand para mostrarnos sus experiencias científicas. Nos vemos en siete días en Conciencia con nuevos contenidos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!